Ayer fue un día perfecto, pa' intentar la inminente reconciliación Al final terminé como insecto, aplastado en la suela de tu acusación Aquí les va sin censura, un reporte de lo que ocurrió Yo le dije, quizá pa' probarla, se me hace difícil el aire sin ti Yo le dije, quizá pa' animarla, ¿a dónde carajos me fuiste sin mí? Le encendí la hoguera al infierno, me miraste y dijiste, ¡a qué bonito cabrón! Y yo como todo un pendejo, con un globo en la mano, en forma de corazón Yo le dije, cuidado el lenguaje, usted es una dama, diga qué le pasó Tú dijiste, si quieres linaje, ve a hablar con la vieja que te reparió Arrancaste con intimidades, que hablaban del tamaño y de la duración Y yo como todo un pendejo, con un globo de I love you, en forma de corazón ¿Quién diría que años atrás, tocábamos el cielo con las manos? ¿Quién diría que años atrás, pintábamos grafitis de ti, te amo? No digas más que está de más No agredas más, será quizás Que me odias con todo el amor de tu vida Yo le dije, no vale la pena perder el estilo hablando así de mí Tú dijiste, tengo una docena, de mentadas de madre dedicadas a ti Reviré, con te urge una dieta, ponte a hacer bicicleta que vas a reventar Perdón si me absten, perdón si me abstengo el sumario de aquel comentario que vino después ¿Quién diría que años atrás, tocábamos el cielo con las manos? ¿Quién diría que años atrás, pintábamos grafitis de ti, te amo? No digas más que está de más No agredas más, será quizás Que me odias con todo el amor de tu vida Ayer fue un día perfecto Pa' intentar la inminente reconciliación No agredas más Gracias por ver el video.